Hola chicos, yo soy Juan José de Polymarket Plus. Nosotros somos organizadores del evento de técnicas de eliminación y fotografía con flash y partido para el profesional Francisco Gómez. Les cuento un poco, hace un par de años nosotros venimos siguiendo el rastro de Francisco y hemos notado que él es uno de los talentos de más proyección en Colombia y hemos decidido traerlo acá para que comparta con nosotros sus experiencias, su conocimiento de técnicas de iluminación que son de gran importancia a la hora de toma de productos y que eso es lo que lleva ahora la vanguardia en el tema de la fotografía. Entonces, démosle la bienvenida a Francisco que está con nosotros acá. Y ya, Francisco, vengan un poco y cuéntenos un poco sobre qué consiste tu curso. Muchas gracias Juan. Hola, yo soy Francisco Gómez, vengo desde Colombia para impartirles el curso de fotografía con flash y técnicas de iluminación. En este curso la idea es entrar en profundidad en las técnicas del uso de flashes, sobre todo de flashes fuera de cámara y también el uso de estos flashes portátiles, flashes pequeños que podemos usar en cámara y pues obviamente fuera de cámara utilizando estos modificadores de luz para poder lograr unos resultados más profesionales. El curso está dirigido a las personas que están ya iniciadas en la fotografía, que conocen el triángulo de la exposición y que quieren llevar su fotografía al siguiente nivel con la fotografía con flash. Una fotografía de amateur a una fotografía profesional, casi siempre la diferencia radica en el uso de la iluminación. Y conociendo esas herramientas y conociendo los accesorios y la manera de utilizarlos correctamente, podemos llevar la fotografía al siguiente nivel, como ya les había indicado. En este curso vamos a entrar muy en profundidad, en donde vamos a estudiar los principios de la luz, lo que es la calidad, dirección, intensidad y color de la luz. Vamos a ver modificadores como por ejemplo las sombrillas translúcidas, vamos a utilizar sombrillas reflectivas, vamos a utilizar como pueden ver aquí softbox, octabox, stripboxes, sombrillas parabólicas, vamos a ver el uso de lentes, software y en nuestras prácticas vamos a disponer de una modelo en la cual vamos a poder ver los demos en vivo a medida que vamos viendo la teoría, vamos a ver cómo funciona todo esto que vamos a impartir. En nuestra sesión de fotografía que vamos a tener el segundo día, es una sesión uno a uno, en donde cada persona va a tener la oportunidad de fotografiar una modelo y vamos a poder ver de manera directa todas las preguntas inquietudes que tengan para resolverlas. Entonces Juan, cuéntanos cómo es la dinámica de ese día 13 de enero. Mira Francisco, te hemos organizado el siguiente día. Día 13 va a ser la parte teórica, donde vas a contar toda la parte de desarrollo de tu curso. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Va a ser una jornada intensiva que va a contar con coffee break y almuerzo. O sea, todo esto es directamente la instalación del Hotel Gamaro. O sea, casi que no van a tener que preocuparse por el tema del almuerzo, porque ya está coordinado. Y el día siguiente, el día de las prácticas, ese día no va incluido almuerzo, sí, pero va incluida la modelo para que hagan, realiza sus prácticas y ya. Y ahí tengan toda la disposición para que hagan su trabajo profesional. Bueno, yo quiero agradecer a Public Market Plus por haberme ofrecido esta oportunidad de venir aquí a Arica a compartir con ustedes fotógrafos y a poder, bueno, hacer estos talleres. Y bueno, yo creo que la cita es el 13 y 14 de enero en el Hotel Amaro, aquí en Arica, Chile. Y espero contar con ustedes en esa oportunidad para que nos conozcamos frente a frente. Gracias Francisco. Listo Juan, nos vemos.